Un cadáver ha sido hallado a media mañana de hoy en el río Miño, en la zona próxima al centro comercial, bajo la pasarela que conecta a ambos lados. Un amplio dispositivo formado por policía local, policía nacional, bomberos y protección civil se acercó hasta la zona para el rescate del cuerpo. Todavía no se conoce la identidad del cadáver, aunque desde protección civil indican que es el cuerpo de una mujer. Las fuentes consultadas no pueden confirmar, aunque se trate de la mujer desaparecida el pasado 2 de enero en el río y que ha sido buscada por medios terrestres y aéreos desde aquel momento. El cuerpo fue encontrado enramado en la zona de Viacua, entre el Puente Romano y el Milenio, cerca de la depuradora, a las 12 del mediodía.